Le propongo que nos vayamos a Fuentevaqueros para ver qué ocurre ahora en el pueblo natal del poeta granadino. Allí está nuestro compañero Sergio Morante. Sergio, muy buenas tardes. Buenas tardes, Marta. Pues la verdad que sí, que estamos aquí. Como tú decías al principio, este canal nace quizá con un llanto y también nace rompiendo agua, y nunca mejor dicho, porque es que nos está cayendo un auténtico aguacero. En estos minutos ha parado un poquito la lluvia y la verdad que me encuentro resguardado aquí en este magnífico paseo del Prado de Fuentevaqueros, me encuentro resguardado en un árbol y estoy justo, justo enfrente del escenario donde se iba a celebrar el homenaje popular y donde se va a celebrar muy seguramente, pero ya a un nivel más íntimo. Bueno, pues ya ves, Marta, cómo es Fuentevaqueros hoy. Un pueblo que para la gente que le gusten los datos, se puede decir que viven 4.200 habitantes y de ellos el 17% es gente menor de 25 años, con lo cual estamos en un pueblo jovencísimo de Granada y que nos ha recogido con los brazos muy abiertos para que nazcamos bien.